...Somaglia, que es Secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a propósito de lo que les contaba cuando abría el programa, la reunión que mantuvieron junto al Ministro de Seguridad, Laña, ayer con jueces, con fiscales federales, y las que van a mantener. Doctor Somaglia, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, María Herminia, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, el motivo de la reunión, creo conocerlo, pero como lo padecemos en general, pero bueno, los objetivos que tiene la misma. Fue continuar el diálogo institucional abierto el año pasado, cuando tanto el gobernador Perotti como el fiscal general de la Nación, el doctor Casal, que tiene a cargo a todos los fiscales del país, como también estuvo el presidente de la Corte, el doctor Rosati, en Rosario, todos ellos el año pasado, pregando para que la justicia federal tenga, por un lado, los recursos imprescindibles para llevar adelante las investigaciones. Es decir, desde un punto tratamos la necesidad de contar con esos recursos, pero también, por otro lado, la posibilidad de dialogar acerca de cuestiones que cuando son aprehendidas personas, no se lo dispongan inmediatamente con su libertad, sino que la excepción, que es la prisión preventiva, durante el curso de una investigación, pueda ser llevada adelante. Es decir, puedan dictarse prisiones preventivas, en aquellos casos, de personas que están vinculadas o que forman parte integrante de empresas que tienen que ver con la narcocriminalidad. Si bien hay principios que pueden interpretarse, como lo han hecho jueces de capital federal, que deben transitar el juicio en libertad, nosotros creemos que estamos pasando por un momento de excepción, un momento extraordinario, donde no solamente tenemos que pararnos frente a la letra fría de la ley, sino creo que los episodios que estamos viviendo, sobre todo en estas últimas semanas, son de extrema gravedad, que nos colocan en un momento excepcional. En toda etapa o todo estado de excepción, las resoluciones también deben ser excepcionales para poder ordenar lo que está desordenado. Entonces, nuestra visita que llevaremos el día jueves a Buenos Aires junto al Ministro de Seguridad, tiene que ver con que los jueces capitalinos o los jueces de Ciudad de Buenos Aires deben tener una mirada mucho más amplia, no circuncidirse a que todo transcurra, pareciera en Buenos Aires, y el interior, como Rosario y Santa Fe, no tener una visión amplia. Doctor, le pregunto, el jueves en Buenos Aires, ¿con quién se reúne usted y nuestro Ministro? Con el presidente de la Cámara de Casación Penal, la Cámara de Casación Penal, en la máxima autoridad nacional en materia de resoluciones judiciales que tengan que ver con delitos. En el caso de narcotráfico, en especial, porque esta Cámara fue la que había dispuesto la libertad, la excarcelación de la prisión preventiva, con la cual contaba uno de los contrayentes, el varón, en lo que fue el episodio de Iván Lucea. Sí, no hicieron caso a la que había determinado la Cámara Federal. No hizo lugar, no hicieron caso, digamos, no sé cómo se dice. Dejó sin efecto. Dejó sin efecto. Exacto, dejó sin efecto lo que había... Impuesto Rosario. Impuesto Rosario, exacto. Sí, sí, sí. Entonces creemos, María Herminia, que esto no es nuevo, ¿no? Desde tangos y letras que todos conocemos, que parece que Dios atiene únicamente en Buenos Aires. Muchas veces nos quejamos de esto, pero parecería que es una realidad. No nos parece correcto que Rosario y Santa Fe sean estigmatizadas o diabolizadas como la provincia y la ciudad del narcotráfico. Creo que esto no es así. Esto es una situación nacional. No podemos perder esa dimensión y queremos que los jueces de Capital Federal puedan interpretarlo precisamente para... A ver, si me quieren calificar como mano dura, bueno, no me tiembla la voz, como he dicho, de tener mano dura al respecto, porque estamos viviendo medidas excepcionales y las disposiciones tienen que ser excepcionales. Entonces no podemos tener en libertad personas vinculadas a empresas que se dediquen a la delincuencia y al tráfico de drogas que no solamente afecta a la seguridad y a la paz de la vida, digamos, en sociedad, sino que también lo estamos viendo ahora el tema de la salud, la educación. Entonces no nos parecen buenas señales para ordenar a la sociedad que estas personas transiten libremente como cualquiera que hace unas cosas bien. Doctor, también con el agravante que usted dice, cosa que humildemente desde mi entender ciudadano coincido, que deben ser medidas excepcionales, que no pueden estar en libertad esperando un juicio. Ahora, también sabemos que los que están en la cárcel también manejan las calles de Rosario, ¿no? Sí, bueno, esa es otra arita, ¿no?, de la criminalidad. Esto no solamente es un fenómeno nacional, sino también es un fenómeno internacional. Y precisamente a los grandes traficantes de droga que están encarcelados, precisamente el Estado le brinda seguridad para que llegan diciendo, ¿no?, qué paradoja. Porque está tranquilo en sus cárceles manejando y es lo que también tratamos de dar batalla porque esto no se produce si no hay corrupción interna. entonces hay que abordar este tema, es un tema que es amplio, no tiene una sola calle para transitarla, tiene varias y me parece que tampoco es resorte exclusivo de un ejecutivo nacional o provincial. Me parece que son de los tres poderes del Estado y de todas las fuerzas políticas que le entregan. acá no podemos restarnos hacia adentro o mirar las pajes en el ojo ajero. Acá todo el arco político tiene la responsabilidad de enfrentar este frajero que realmente no solamente está afectando hoy a Rosario sino a toda la nación. Si no entendemos que Rosario y Santa Fe forman parte de Argentina, tenemos que terminar con este centralismo de ver que parece que los grandes casos y los grandes recursos quedan puros y exclusivamente en Buenos Aires. La justicia federal necesita más jueces, más fiscales, más colaboradores sobre ellos y obviamente pulseras electrónicas, tobilleras, drones para los hallanamientos y me parece que esa es la voz que tenemos que llevar a Buenos Aires para intentar ser escuchados. ¿Sabe cuánto hace que venga humildemente desde la columna de Infobae diciendo Rosario es Argentina, Rosario es Argentina, no nos miren como el cisne negro, Rosario es Argentina. Bueno, lamentablemente para... Y creo que el periodismo y los medios de prensa también tienen ese compromiso de reflejar lo que nos está señalando. Doctor, tengo entendido que también se reunirían con el MPA, bueno, por los déficits instrumentales que hay, ¿no?, para poder investigar o de personal, me gustaría si nos puede ampliar esto. sí, a ver, el MPA nacional, nosotros nos habíamos reunido en noviembre con el doctor Casal, que es el titular de todos los fiscales a nivel nacional, y en aquel entonces había asumido un compromiso de poner un fiscal adjunto a cada fiscal. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, aún no ha sucedido y es un poco vamos, digamos, por el balotaje, digamos, ¿no? Vamos por la segunda vuelta a solicitar el cumplimiento ¿Un fiscal adjunto por cada fiscal? Exactamente, en Ciudad de Rosario, es decir, una especie de duplicación de los fiscales actuales. Bueno, eso fue lo que habíamos conversado, fue una medida, obviamente, entiendo que muchas veces los nombramientos llevan también algún tiempo transitados, pero así como debe haber medida de sección para determinar las soluciones judiciales, creo que tiene que haber excepciones en relación a los nombramientos aunque sean transitorios para asumir esta situación. Doctor, no sé si es su área, no soy o no tengo expertise en el tema de justicia, usted en todo caso me dice no, no corresponde su pregunta. El gobernador instruyó al fiscal de Estado para que se presente dentro de la tramitación que se está llevando a cabo por supuesto espionaje ilegal. ¿Qué hay de esto, doctor? Se ha hecho la presentación, como bien señalá, para que la provincia en esa causa donde se están investigando determinados hechos y constituyen o no delitos por parte de funcionarios que pertenecieron en el Ministerio de Seguridad porque hay versiones periodísticas, no hay ninguna prueba a un fehaciente que uno pueda haber corroborado lo que se dice, es tan así y en tal caso puede afectar el normal funcionamiento de la administración pública y no ser que la ciudadanía pierda confianza en los gestamentos públicos. ¿Pero la provincia fue aceptada, doctor? ¿Fue aceptado? Hay un trámite, por eso voy, hay un trámite que cuando uno se presenta como querellante porque se considera afectado, quienes están siendo investigados tienen que tomar conocimiento de esta presentación de la provincia y pueden admitirla o pueden rechazarla. Si la admiten va a quedar la provincia admitido o como parte de querellante y si lo rechaza deberá celebrarse una audiencia y un juez admitirá o rechazará la postulación hecha por el gobernador de Perotti. Estamos en ese trámite, digamos. Estamos en ese trámite, están, digamos, como me gusta decir, es un protocolo que hay que ir cumpliendo determinadas etapas para lograr la finalidad pretendida. Doctor Somaglia, como siempre, usted es muy amable y muy claro. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, vamos. Un cordial saludo. Gracias, igualmente. el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Gabriel Somaglia, contándonos este viaje que van a hacer a Buenos Aires para recordarle al MPA a nivel nacional, que es la figura del doctor Casal, esa promesa, ¿no? Que lo hablábamos el otro día con Claudio Verón. Él recordaba, decía, no me animo a preguntar qué pasó con eso. Bueno, pasó nada. Un fiscal adjunto por cada fiscal designado, bueno, todavía no está. Así que, se lo irán a recordar. Martín, ¿no? Gracias.